Para empezar con esto, Carlita Chan, pues mucho gusto. Mira, yo soy Carlos y pues este es el canal. Tocayos, como decimos en Venezuela. Exacto, tocayos. Carla, Carlos, ahí empezamos bien, ¿no? Ahí empezamos chido. Pues Carlita, para empezar, pues me gustaría que te presentaras cómo te llamas, de dónde eres. Platícanos un poco acerca de ti. Bueno, mi nombre es Carla. El Carlita Chan tiene un trasfondo desde Venezuela. Soy venezolana. Voy a cumplir este año dos años viviendo en Monterrey, México. Ok. Emigré para acá en el 2019. Empecé a hacer vida aquí y también para poder seguirme dedicando a Twitch, que eso lo comencé a hacer en el 2017. Ya voy a cumplir cuatro años siendo streamer. He estado en diversas plataformas, Twitch, Nimo TV, poco a poco. He ido creciendo, he ido aprendiendo. Gente va, gente viene, forma parte de este trabajo. Hay momentos buenos, hay días malos, hay de todo un poco, ¿no? Aprendiendo cada día de todo lo que ser creador de contenido conlleva y aprendiendo también de las propias fallas que uno a veces tiene, ¿no? Creo que el mejor crítico para las cosas somos nosotros mismos, de alguna forma. Claro, por supuesto. Sí, súper importante. Y a veces somos los críticos más duros, ¿no? Con nosotros mismos y eso es algo que, uh, cómo cuesta. Cómo cuesta y más cuando quieres dedicarte a esto, ¿no? Oye, Carlita, ¿y cómo te trata México? Pues hermoso. Yo estoy enamoradísima de este país. Totalmente enamorada. O sea, he aprendido muchas cosas de la gente de aquí en México. La gente de México es muy linda, es muy cálida. O sea, sí he tenido experiencias negativas, pero por una sola persona no puedo meter a todo el mundo dentro de un saco. No sé si me explico, ¿no? Claro, claro. Cada persona es única y sus decisiones como tal no interfieren o no influyen, ¿no? En cómo yo puedo llegar a ver a las demás personas de acá de este país. Pero México me parece un país totalmente hermoso. Hermoso, hermoso. Oye, y Monterrey, qué gran ciudad, ¿eh? Qué gran ciudad elegiste. Pero qué tal está el calor, ¿eh? Horrible. Eso sí. No me acostumbro. No me acostumbro. O sea, si hay diferencia en donde vivías en Venezuela, aquí en Monterrey. Sí, sí. Y eso que yo soy de costa. O sea, yo soy de Cumaná, Estado Sucre, allá en Venezuela. Y literal vivía frente a la playa. Frente, frente a la playa. Todo el trópico. Pero las temperaturas que aquí llegan, que sí, casi 45 grados a veces, no las soporto. No, no, yo también soy enemigo totalmente del calor, ¿eh? Te lo juro. Mi esposa es de Tabasco, entonces yo la conocí en Tabasco. O sea, hace calor bastante, pero es un calor húmedo. Entonces, pues entre el sudor y el airecito, pues sí te refresca tantito. Pero es un calor que te persiguiaste en el baño. Y por lo menos el calor seco, a lo mejor de Monterrey, a lo mejor sí hace calor. Pero pues una sombrita o algo, pues te relaja un poco, ¿no? Sí. Pero es horrible, es horrible el calor a veces que hace aquí en Monterrey. De verdad que me estreso. Pero nada, o sea, en comparación con las otras cosas que viví en Venezuela, creo que puedo tolerar el calor. Claro, sí, claro, por supuesto. Me imagino, oye, ¿y qué te pareció la gastronomía mexicana? Yo creo que muchos te preguntan lo mismo, ¿no? Me engordé. ¿Me lo juras? Ante la pandemia, la comida que es sumamente rica, lo único es que pues como no estoy acostumbrada tanto a comer picante. Ok. Sí, me afectó bastante. Tuve problemas de gastritis, todo ese rollo. Porque yo decía, yo quiero probarlo, pero con todo. Entonces me echaba, qué sé, un toquito al pastor y el poco de picante y terminaba. Yo digo, uff, no, sí. Horrible. Conociste la gastritis hecha y derecha aquí en México. Conocí la gastritis hecha y derecha y ya de ahí sí cuando me dio gastritis. O sea, comía, pero ya no le echaba las salsas, vaya. Claro. Y ya con eso pues se disminuyó un poco, pero igual sigo sufriendo porque soy súper adicta al café. El café de por sí es muy ácido y pone el estómago mucho más ácido, entonces no ayuda. Sí, no, para nada, para nada. Al contrario, creo que también hay algo peorcito ahí en el estómago. Cosas con las que se viven. Claro, no sé. Pasable, pasable por lo general. Pero oye, Carlita, platícanos un poco más acerca de tu contenido. O sea, tu contenido. Porque yo he visto que es un contenido bastante diferente a lo que a veces estamos acostumbrados a ver en Twitch. Entonces platícanos de qué trata el canal de Carlita Chan. Pues mira, yo creo que una de las cosas del ser humano es que el ser humano no es inmóvil. Como individuo siempre estamos en ese proceso de crecer, de autoconocernos, de aprender, de desaprender, que creo que es más difícil que aprender. Todo el mundo aprende, pero aprender un hábito en 21 días sin ningún problema puedes hacerlo, pero desaprende a lo que llevas haciendo por toda la vida. Es mucho más complejo. Entonces, pues en ese proceso yo, como creadora de contenido, he tenido muchas transformaciones y muchos cambios. Y todos de alguna forma, pues, si nosotros creamos algo, siempre va a tener parte de nuestra esencia. Tú, lo que tú haces, tiene mucha parte de lo que tú eres, de lo que te gusta y de cómo te sientes actualmente. En ese proceso de autoaprendizaje como creadora de contenido, de autoaprendizaje como persona, de autodescubrimiento también, he tenido, como te dije, muchas transformaciones. Bueno, yo comencé siendo la típica chica kawaii. Ok. O sea, literal, yo comencé siendo la típica chica kawaii que hablaba bajito. Así empecé yo en Twitch en el 2017. Luego empezaron a suceder cosas y, pues, mi contenido cambió. Ya era más escandalosa y gritaba y bailaba y el just dance y tal, y así, ¿no? Pasé otro proceso de cambio y volví a un momento de asentamiento y mi contenido se dedicó solamente a gaming, Fortnite, League of Legends, Super Adicta, LOL. Ok, eres el clan de los adictos a League of Legends. Sí, está adicta al League of Legends. Mira nada más, ¿eh? Fíjate, yo he querido empezar en ese mundo, pero todos me han dicho, ¿sabes qué? Todos me dicen eso, todos me dicen eso, no lo hagas, ¿ok? No, mira, te son de más rápido de las drogas duras que del LOL. Ok. O sea, yo juego desde la sesión 3, te estoy hablando desde el 2012. Oh, sí, ya tiene bastante tiempo. Desde el 2012 juego League of Legends. Entonces, hecha cálculo. Ok. Seguimos en la misma decisión, Manda, lo siento. Aunque me digan, juega League of Legends, aquí nos vamos a quedar tranquilos. Bueno, sí, luego una peor droga que es la que tengo ahorita, que la conocí el año pasado justamente. Pero bueno, en fin, en toda esa etapa he tenido muchas transformaciones y muchos cambios y como yo he cambiado el canal también, ¿no? Porque al final es parte de mí, es parte de lo que hago. Y siempre he estado buscando reinventándome. Creo que eso parte del ser humano como tal. Y pues nada, mi contenido hace un año empezó a enfocarse en las cosas del ocultismo, esoterismo, misticismo, todo lo que tiene que ver con filosofía esotérica, básicamente. Porque me empecé a entrar en ese mundo nuevamente, ya yo me había entrado hace muchos años, pero lo abandoné por ciertas cosas de la vida. Entre ellas, el de haber tenido una pareja que su familia era cristiana, entonces imagínate. Bendito Jesucristo. ¿Qué hizo atrás? No, espero que mi mamá no esté viendo esto, porque si no también hasta le va a dar el paro cardíaco de su vida, ¿eh? Entonces, a raíz de eso me distancié, pero igual siempre tenía que ser un librito que leía escondida. De hecho, una de las tías de esa pareja me convirtió al cristianismo sin mi consentimiento para supuestamente quitarme el diablo. Ok, ok, vaya. Cosas de cristianos, ¿no? Sí, literal. Como que te dicen, hey, vente, tómate un café y de repente te das cuenta de que acepto la sangre que yo como. Que te acaban de bautizar, ¿no? Ya, ok. ¿Y en qué momento han accedido a esta coja? Es que pasa mucho en esos ámbitos del cristianismo, que muchas veces las cosas que desconocen, luego, luego la asocian con algo malo, ¿sabes? Entonces, lo que no está escrito, lo que no les enseñan, que existe en el mundo y que ha existido bastante tiempo, siempre lo relacionan con algo malo, ¿no? Desde muchísimo antes de que siquiera existiera el catolicismo o el cristianismo o las religiones ortodoxas como las conocemos hoy. Pero bueno, empecé a entrarme en ese mundo y dije, bueno, quizás esta sea una forma de yo poder conectar de alguna manera con personas que también sientan conexión hacia esto y no estoy ni tan loca ni tan sola. Y así ha pasado, empecé a adentrarme, a adentrarme, a leer, a estudiar, porque esto es algo de mucho estudio, siempre tienes que estar estudiando porque hay muchas cosas que no conoces y se te va a ir la vida aprendiendo para poder entender cómo todo funciona de alguna manera más allá de lo evidente y de lo visible.